¿Eres joven? Sí. ¿Eres estudiante? Sí. En febrero, tus gafas graduadas por 7.500 pesetas. General óptica, apoyo estudiantes y juventud. ¿Te lo vas a perder? Presentamos los nuevos postres desnatados Pascual, elaborados con la fruta más fresca y toda la calidad de la leche desnatada Pascual, sin conservantes ni colorantes, para disfrutar de un alimento suave, sabroso, equilibrado y bajo en calorías. Postres desnatados Pascual, tan sanos que duran hasta tres meses. ¿Qué desea? ¿Qué me aconsejas? Curso de piano y teclados para tocar desde el primer día, el primer fascículo y cassette por sólo 295 pesetas. Con las nuevas matutano clásicas llega la epidemia. Son tan sabrosas, tan crujientes, que ni quien menos te lo esperas puede resistirse. Nuevas matutano clásicas, llega la epidemia. Un extraño personaje vaga por el bosque. ¡He visto! ¡He visto! Una aparición inquietante. El miedo a lo desconocido late en el ánimo de todos. Si ahí fuera hay algo peligroso, hay que encontrarlo. Nadie sabe quién es o qué es, pero Micaela está decidida a salvarlo. Intentar devolverle la vida a un muerto es antinatural. La doctora Quinn, esta noche en La Primera. Somos la Primera. Mira, en Castellón lo hacemos así. En Valencia lo hacemos así. Así, trabajando unidos, hoy somos la comunidad con mayor saldo comercial de España. Exportamos mucho más que importamos, creamos empleo. Y para seguir avanzando, para ser únicos en el mundo, hoy tienes a tu lado el IBEX. IBEX, así se hace. Generalitat Valenciana. ¿Ve esta llave? Pues esta es la llave que arranca este coche. Si quiere conseguirlo, venga al centro comercial El Saler. Podrá sacar una llave y ganar uno de los diez coches. Cuando las infecciones leves o los pequeños problemas de la boca hacen que les moleste hasta un beso. Hoy, como siempre, confía en Oraldine. Porque Oraldine con Exetidina es un antiséptico eficaz. Oraldine cuida las bocas que más quieres. Somos la primera. Oraldine con Exetidina es un antiséptico eficaz. Ya no hablamos nunca, madre. No me haces ningún caso. ¡No me estás haciendo caso! Un adolescente sin futuro. A este chico le hace falta una terapia. Un inadaptado sin esperanza. Aquí todo el mundo está loco. Tienes que ir armado para protegerte. Un delincuente en potencia. Tengo que llamar a la policía. ¡No! El niño que gritó puta. Premio a la mejor interpretación masculina en el Festival de Cine de Valladolid. El niño que gritó puta. Esta noche en la primera. Un delincuente en el Festival de Cine de Valladolid. Un delincuente en el Festival de Cine de Valladolid. CC por Antarctica Films Argentina